Coño que le razaneva Coño que le razaneva Coño que le razaneva Selfie Todos los ingresos PropieCC En el mérito Sin en jeruk lemar iku Nangek ojo anjar Seng bopamer keneng aku Etutu wangi mawar Seng tak sawan en kripaku Nangek tohelali Ngaraniwa koyo aku Nangek ojo seneng aku Ien mongkawin lorokku Bamer bojelanyar neng haramku Cintra daji teka deh Kowe ngapusi Angati tede Suwene aku Nanteni Anang di sepatenku Grata sureku De les kope senetas alok Nang di sepatenku 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 En el barco y el amor En el barco y el amor En el barco y el amor Y me hagas un amor Lo amo en mi amor En el barco y el barco Nanti semenig, suene agungan tenmin Anangis sepaten, un rata surepi Oles que pesen en ten a lo y 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 no todo tem Matthew Añar ここ way encero igual yo por qué se baile más bien contento way ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!